El talento no llega muy lejos Intuyo que el talento solo no llega muy lejos. La importancia que le das al carácter, a la personalidad para trabajar, la disciplina, manejar la presión de la gran competición. Eso es lo más importante porque, como decía, mi papá también jugó fútbol y cuando yo era niño él me decía que, oiga, tú tienes que entrenar siempre porque yo te dio el don de jugar fútbol, más tú tienes que siempre procurar mejorar. Nunca en tu vida penses que tú eres el mejor que ya sabes todo. Siempre nosotros tenemos que aprender y tenemos que estar siempre trabajando. El exceso de presión te puede bloquear, ¿no? Bloquea mucho. Es una parte psicológica que muchos jugadores tienen el problema. Yo tenía una manera de me preparar en todos los partidos. Siempre antes del partido yo procuraba estar concentrado y cerraba mis ojos y procuraba descansar y procuraba mentalizar el jugador y la equipo que iba a jugar contra mí. Entonces yo procuraba esta concentración 10, 15 minutos antes de ir para la cancha. ¿Es fácil retirarse? ¿Saber cuándo ha llegado el momento de retirarse? No es muy fácil. Yo tuve la felicidad de salir en mi mejor, en los mejores momentos de mi vida. Salí como campeón, más los dos primeros años fue muy difícil. Y ahí procuraba entrenar con los muchachos, iba ahí con los juveniles. Yo tenía mucha falta. ¿Qué has aprendido de los errores? Mucho, mucho. Tenía los errores y en vez de quedar nervioso, yo procuraba pensar por qué pasó eso. Y esto me ayudaba a mí preparar para las otras partidas, para los otros movimientos. Eso en casi todo, no solamente solo en el fútbol, en mi vida también. ¿Qué le dirías a un joven? ¿Qué dirías para la vida, para su aprendizaje? Es una gran responsabilidad pasar mensajes para los jóvenes, porque nosotros somos humanos. Todos los humanos tienen errores. Pero yo trabajaba mucho con niños, en la clínica de fútbol y todo. Y la manera que yo siempre hablaba con los niños, era siempre dando a los niños la esperanza de que él podía ser mejor. Nunca creer que lo sabemos todo. Por ejemplo, en el fútbol. Tú estás muy bien, tú vas a jugar fútbol, pero tú tienes que pensar y saber que el fútbol no es para toda la vida. Y su vida sigue como hombre. Entonces aprovecha para estar preparado. Cuidado con las drogas, cuidado con las bebidas, cuidado con las noches sin dormir. Es muy importante para ser ahora, pero como hombre para seguir su vida, esto es muy importante también. Enhorabuena por una trayectoria profesional impresionante y no solo por tu carrera, que hemos disfrutado mucho, sino por tu trayectoria posterior. Muchas gracias.